Música A esta situación llegamos después de varias etapas de adeudamiento de sueldos y esto fue progresivo. Venimos de 4 o 5 años de pasar esta situación, no tan fuerte como era en este último tiempo, pero donde más se concretó esta situación es el año 2011, en todo el proceso del año 2011 y lo que va este 2012. Lo que quería aclarar es que en esta parte del 2012, hace 3 meses atrás aparecieron 2 personas que supuestamente eran los dueños de los que compraron la empresa, se hacían cargo de todas las deudas, de todas las deudas salariales, de las deudas con las obras sociales que también mantenían, con la deuda de los sindicatos. Y realmente en este tiempo que estuvieron ellos, hasta el día 7 de junio que tomamos la medida de fuerza, lo único que decían era vender prendas y no entraban insumos, se generó el corte de entrada de insumos definitivo. O sea, no entró ningún tipo de tela, ni un rollo de tela, ni un metro elástico, ningún insumo como para seguir funcionando, como para que eso sea viable, el tema de hacerse cargo de todas las deudas y todo. Desde el día 7 de junio que tomamos la medida de fuerza de permanecer en otro lugar de trabajo con el apoyo de los 3 sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que es el ente público donde se tiene que resolver este tema porque es una medida de fuerza. Y esta gente ni siquiera se presentó ni en la planta, ni a querer ingresar, ni a intentar ingresar, ni nada, ni siquiera tampoco se presentaron al Ministerio de Trabajo, que es, ya te digo, el ente público donde tienen que solucionar el tema. Somos 43 personas, 43 trabajadores, que atrás de cada trabajador hay una familia, en algunos casos los matrimonios trabajan acá, los dos trabajan acá, que son la única entrada en la casa como para mantener la familia. Y bueno, nosotros estamos pasando a otra situación, hicimos este festival para difundir y para que la gente se dé cuenta cuál es la realidad. Hay Dulce Carola, desconocido, se la ven en los shoppings, se la ven en un montón de lugares y uno no se imagina que los trabajadores estemos sufriendo esta situación. Arrancamos ya de un tiempo hacia atrás, con falta de agruinamiento de sueldos, y bueno, esto es una forma de recaudar para poder pañar la situación. No tendría que ser esto, porque tendríamos que estar, como muchos trabajadores en la empresa, trabajando y no pasando esta situación. ¡Gracias! 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 Gracias.